¡Oh, sí! ¡Qué rico, qué rico, qué sabroso! ¡Qué delicioso! Las últimas dos misiones de la campaña de Sudamérica, que es la más fea hasta el momento, cabrón. Incluso la primera campaña, güey, en la que te enseñan a jugar es la más chila de todas, como quien diría, güey. Porque te enseñan a jugar y lo que tú quieras, pero... ¡Oye, qué rico! Quiero que me enseñen el bug para bajarme para abajo. Oye, mira, hay alguien... Ya se está comiendo. Hay que romperle la madre, ya que no nos está mirando, güey. Estos pinches zombies, güey. ¿Qué se creen, pues? Mira, un barril, güey. Cuando miras un barril, güey, no puedes evitar matarlo. Pobrecito barril, güey. Pobrecito. Uno lo mata, güey, con todas las del... Las del perdón y sin perdonar. Mira, ese pinche zombie con tal de comer se arrastra, güey. ¿Qué pedo con esos pinches zombies, güey? ¡Torón, torón, torón, torón! ¿Qué pedo? Me pareció una vieja bien buena, bien sensual, bien reca, bien suculenta y es güera, por lo cual tiene retraso. Ya saben, chistes de güeras. Lo que pasa es que estamos aquí dando círculos octagonales. Y claro, los black coas no escuchan un puto helicóptero, claro que no. Porque acabamos que el helicóptero no hace puto pinche ruido. Es que puta lógica, güey. Lógica de Madfinger, güey. Ya tú sabes, ya tú sabes. Y ahora, y ahora, llégale, llégale. Y ese bugazo, güey, desaparecieron las cosas de ahí. Vamos a matar pelón de Bracers. Es el M Calvato de Bracers. Ahora sí, vamos a bajar para abajo para matar gente, güey. Yo quiero matar gente, güey. Vamos a matar gente. Hasta la güera me está esperando, mira. ¡Qué rico! Y aquí vemos como Madfinger, experto en rellenos, güey. A mí se me hace que Madfinger, güey, trabajó para la compañía que hacía Naruto, güey. Porque puro pinche relleno, güey. Bueno, bueno. Acabo de cobrar el premio mugroso ese. Y nos dieron puro pinches pendejadas de regeneración de vida. Sepa cómo llamar esas madres, autocuraciones. ¡Échale, meja! ¡Señor pollo! ¿Qué? Yo tengo también mis armas doradas. Mira, tengo mi super pistola dorada. Y mi pistola dorada. Y mis pistolas doradas. Y mis balas doradas. Mira, 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 mira. ¡Ah, caraco! Mira, mira, puf. ¡Balas doradas! ¿Tú cuándo, cabrón? ¿Tú cuándo? ¡Cómanse esos pinches gringos con sus armas doradas! ¡Oh, la verga! ¡Y soy allí en la pinche vieja! ¿Ustedes vieron cómo se teletransportó? Venga, señor pollo. Es hora de terminar esto. Usted y yo. Porque la güera nos ha abandonado. ¡Señor pollo, ayúdeme! ¡Pinche señor pollo! ¡Deja abajo! A ver. ¡Destruí el circuito! ¿Y qué si no? ¡Yolo, yolo! Yo no voy a destruir. Yo no te voy a hacer caso, cabrón. ¡Échale, bro! Vamos a hacer puntos. Muy bien, muy bien. Vamos aquí. Vamos a qué carreco que hay aquí. No hay nada. Uno se pone a cuestionar la lógica, güey. De ver cómo y por qué este edificio está al piso aquí, a la güeyta. O sea, me gustaría ver qué hay ahí, güey. O sea, sé que no va a haber nada, ¿no? Pero me gustaría ver. Eh, miren, tengo mi KSG dorada. ¿Ustedes cuándo? Mira, bien pinche dorada. Mira, qué perrón dorada el arma. Mira, mira, qué perrón brilla. Mira. KSG dorada. ¿Tú cuándo, cabrón? Dinero, dinero, güey. Mira, incluso cuartos dorados, güey. ¿Tú cuándo? Ábranse, cabronas. El señor pollo es dorado, mira. Señor pollo, Saiyajin. No me toques, perrón, no chido. Venga por su engrapadora. Bueno, ya su agiñolo. ¡Abrete, sésamo! Echale, échale, 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 échale. ¡Aboquen! Y engrapado. ¿Tú qué, güey? ¿Se te perdió un igual o qué pedo? Vamos a ver. Illuminati confirmado. Aquí aparece un coche, güey. A ver, se vengo a ver. A sacar la pestolini. Pío, 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 pío. ¡Qué rico, majo! ¡Qué rico! A ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¡One, two, three! ¡Adiós! ¡Señor pollo! ¡Protéjan al señor pollo! Él es vital para la operación. ¡A la mierda! ¡Pinche bola de zombies! ¡Pokebola! Versión pollo. Sería pollo bola, entonces, ¿no? Aquí que no hay nada. Sí, necesitas carretas. Abrace, cabrona. ¡Carraco, miren! Miren, mi KCG es súper dorada, doradota. Mira, qué chela, mira. Era qué chela, abre ella. Los envidiosos dirán que es el reflejo de la luz del dorado de la pantalla. ¿Tú cuándo, cabrón? ¿Tú cuándo? Échale, cabrón. Échale, cabrón. Se desaparecieron los pinches zombies. Bueno, vámonos a la mierda. Porque este panel de control no sirve. Porque usa Windows Vista, güey. Pinche Blackquoise usa Windows Vista, güey. Windows Vista es una mierda. Y Windows Vista de la mierda. No es compatible con nada. Échate, pinche calvo de Brazzers. No me la joda, coño, marico. Yo sí te voy a romper tu madre, perra, eh. Yo sí te voy a romper tu madre. Esta pinche arma tarda más cargando que disparando. O sea, a Buken. Pollo Buken. Pollo Buken. A huevo. Ábrase. Ábrase. Vamos a poner bombas. Porque, claro, Kyle sabe cómo. O sea, Kyle ya llevaba en la mochila bombas. Claro, claro que sí. ¿De dónde sacamos estas pinches bombas, güey? O sea, quién sabe. A la bestia pinche ilógica. No tuvimos que ir a cargar. O sea, no tuvimos que ir por las bombas a ningún lado. Ya las traíamos, güey. Porque ya sabíamos que no iba a funcionar, güey. Pinche ilógica de videojuego. Ábrete, pendejo. Pinche ilógica de videojuego. Cabrona de Madfinger, güey. Mínimo deberíamos haber regresado para arriba. Mínimo deberíamos haber regresado para arriba, güey. Por... Por las bombas. O sea, ¿sí me entienden? Un barril. Muere. Vamos a hacer la emoción y vamos a escapar en el último segundo. Pío, pío. Tres segundos. Corre. Dos. Uno. Cero. Ya debí haber muerto. Es que tenía un ligero retraso, güey. Éndelo, ven. Y yo me voy de putas, güey. Esa puerta que está aquí, güey. ¿Qué pedo con esa puerta, güey? No la había visto, güey. O sea, ¿cuál es la función de tener una puerta que no lleva a ningún lado, güey? El pinche vato strals, güey. Y así se termina la campaña de Sudáfrica mugrosa. Que no sirve para nada. Pero, güey. Tenía que subirla porque... Nada. Espero que se hayan aburrido bastante como yo. Y nos vemos a la siguiente. La del par, señores. Ni modo. Ni modo.